Miguel Ángel Ferriz Nieto nació en la Ciudad de México en 1950. Inició en cine, en Los Indolentes, Lo Mejor de Teresa, El Tonto que Hacia Milagros, entre otras. En telenovela inició en La Venganza con Elena Rojo, El Derecho de Nacer con Verónica Castro, En Busca del Paraíso con Maricruz Olivier y Amores Querer con Alevosía con Christian Meyer. Participó en Cada Quien Su Santo, La Hora Marcada y Lo que Callamos Las Mujeres. Ferriz grabó 22 telenovelas y filmó 28 películas. Tras ser internado el 2 de febrero, Miguel Ángel Ferriz murió el 6 de febrero de 2013, a los 63 años de edad, víctima de neumonía. Patricia Reyes Espíndola fue la quien notificó su deceso.